La tecnología es enriquecedora, nos permite revalorizar nuestra cultura. Para mí vivir en Catacaos es mi tierra donde yo nací, es el colegio donde yo estudié. Siempre ha sido mi anhelo enseñar acá en mi tierra y que haces lo mejor para sacar adelante la institución. El aula digital de la Fundación Telefónica ha sido una gran oportunidad porque me ha permitido innovar y asumir un reto de subir recursos a la plataforma en cuanto al proyecto que tenía hace años del libro viajero y que ahora se ha denominado Mitos y Leyendas de mi comunidad Catacaos. Los recursos ya están en el repositorio del servidor para sistematizar la práctica pedagógica y lleguen a todos los estudiantes de nuestra escuela y así poder identificar y valorar la cultura de nuestro pueblo Catacaos. El libro viajero era un archivador donde los padres escribían las leyendas y mitos de su comunidad y después venían a leer al aula, a narrar a los chicos para conocer parte de su identidad. Yo estoy involucrando a todos los actores de la institución educativa, tanto los padres de familia como los estudiantes. Gracias a la tecnología el libro viajero ha sido digitalizado, ahora los padres leen en la tableta, narran a los chicos y los chicos usan las tablets respondiendo preguntas, interactuando para una mejor comprensión lectora. Aparte de que narramos a la mamá cuando va narrando en la tablet, el niño dramatiza toda esa escena del mito. En Catacaos los niños son tímidos, introvertidos, pero el libro que ya está digitalizado nos ha permitido a que nuestros estudiantes sean más participativos, reflexivos, críticos, interactúan todos. Eso hace que nuestros estudiantes tengan una participación más activa en una clase. Es importante que un estudiante sepa de cómo viene, porque los mitos y la leyenda van en generación en generación y a veces no lo conocemos y no nos valoramos. Entonces de ahí yo partí para que mi estudiante valore lo que tiene, que es tan rico que no lo conoce. Doy lo mejor, le pongo mucho empeño a mi trabajo como docente líder de la institución educativa del proyecto de habla digital. Estoy muy comprometida con mi tierra, Catacaos, y llegaré hasta donde el reto siga hacia adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!